Yo les ofrezco los 4 millones de pesos que están pidiendo por el 40%. Yo la oferta que les voy a hacer son los mismos 4 millones de pesos por el mismo 40% más. Yo tengo una marca que vende un poquito más que esto, como 5 o 6 veces más. Entonces me encantaría que además ustedes la manejen y yo les doy un porcentaje de esa marca también. Yo ya te complico, Arturo. Entonces, y así manejamos un negocio. Pero a ver, pero un porcentaje, ¿qué porcentaje? Lo vemos y lo platicamos. Lo vemos y lo platicamos, ¿no? Por lo menos un día.